Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis productos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar otro más de mis autitos Ticats y en esta ocasión es otro coche de la marca Matchbox y bueno en esta ocasión es uno que compré la semana pasada en el Persa Bio Bio y además también me salió bastante barato, no me acuerdo bien cuánto salió pero salió bastante barato y bueno ahora en esta ocasión el video review es para el MVX Rescue Dasher versión Matchbox bueno acá pueden ver a este camión, como yo ya dije este es un camión de bomberos que simula ser un camión de bomberos de los años 50 un camión de bomberos clásico precisamente pero ficticio de la marca Matchbox y bueno bueno acá pueden verlo, podemos ver que es de color rojo y con toques en color plateado precisamente y en color blanco también tiene toques bueno podemos ver entre sus detalles podemos ver que su parrilla es de color plomo al igual que sus faros auxiliares y su parachoques o paragolpes o defensa como quieran decirle podemos ver que están simuladas sus luces, sus faros, bueno podemos ver que están simuladas sus ventanas, o sea sus parabrisas y podemos ver que tanto sus parabrisas como sus ventanas laterales son transparentes pero eso sí nos alcanzan a ver los detalles del interior, bueno podemos ver que acá tiene una luz de sirena, podemos ver que acá tiene unas mangueras precisamente bueno podemos ver que están simuladas las puertas y podemos ver que dice claramente Matchbox Fire Department bueno podemos ver que tiene aquí unas escaleras o más mangueras, una manguera de color cobre bueno podemos ver que tiene unos extintores también acá, podemos ver que es la unidad número 36 podemos ver que tiene algunos interruptores en dorado, en azul, en blanco precisamente y podemos ver ahí un compartimento, bueno podemos ver que sus llantas son en cromado plateado y bueno podemos ver que acá tiene más equipos para la extinción de incendios y podemos ver acá que tiene acá una escalera donde se pueden subir los operadores de este carro de bomberos podemos ver que están simuladas sus luces posteriores, su parachoque también está simulado muy muy bonito este camión y bueno podemos ver que tiene, podemos ver que tiene, bueno acá tiene casi todo del mismo lado pero bueno podemos ver que tiene unos medidores de agua, más interruptores y acá podemos ver unas mangueras de color plateado muy muy bonito este carro de bomberos clásico o ficticio de Matchbox y bueno podemos ver que las ruedas de mi vehículo se mueven libremente así que gira libremente, se puede plazar libremente porque no lo compré tampoco como producto segunda mano lo compré con caja incluida y bueno bueno ahora a continuación le voy a hacer unos comparativos con otros Hot Wheels y Matchbox que tengo por ahí, esperemos un momento bueno acá tenemos una comparativa doble con mi camión de bomberos Scania P360 por un lado también de la marca Matchbox, este camión y otro camión ficticio pero de la marca Hot Wheels, en este caso el Raging Express de la marca Hot Wheels y bueno podemos ver que, podemos ver que no hay mucha diferencia entre estos tres camiones como ustedes pueden apreciar son los tres del mismo tamaño y de las mismas dimensiones como ustedes pueden apreciar y bueno ahora los voy a volver a poner en sus respectivos lugares y bueno finalmente para recomendarlo se los recomiendo a todos los fanáticos de la marca Matchbox a los fanáticos de los camiones a escala así como a los fanáticos de cualquier marca de autitos Tycats también se los recomiendo 100% y a los fanáticos de vehículos de todo tipo incluso de emergencia también se los recomiendo que son Tycats también se los recomiendo 100% bueno como yo ya dije anteriormente este lo compré en el Persa Bio Bio me salió bastante barato pero no me salió pero no me acuerdo bien cuánto me costó lo compré con caja incluida no lo compré como producto segunda mano lo compré completamente nuevo y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor el ver este video comentar, suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como cada uno de mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós que me fuera chao ¡Gracias!